Portivo Cali 1, Equidad una vez, Tolima 1, y Millonario dos veces. Y esto no lo sabía, Boca Juniors fue campeón en 1951. Ah, bueno. 1951, fue campeón, fue el primer campeón de la Copa. Se jugaba en esa época. Bueno, buen dato. 11.51. ¿Un invitado, le parece? Sí, señor. Un invitado, don Carlos González Puche, de AcolFood, pero está invitado al Supercombo del Deporte. Aparte del tema del Cali, que sé que la gente va a decir, van a volver a hablar del tema del Cali. Sí, hay algunas cositas que queremos aclarar, pero ayer en Bogotá, el doctor González Puche se reunió con la ministra del Trabajo, la nueva ministra del Trabajo, y con la nueva ministra del Deporte. Y ahí hay noticias. Ahí hay noticias y las vamos a indagar y las vamos a preguntar, porque todo apunta, obviamente, a un mejor futuro. Y ya no estamos hablando solamente del fútbol, sino del deporte en general. Pero lo primero, sí, Carlos, con los buenos días, tiene que ver con el Deportivo Cali. Y yo casi nunca me molesto con usted, pero le voy a decir que, ¿sabe que ayer me molesté? Doctor Puche, bienvenido. Buenos días. Un gusto estar con usted. Sabe que ayer me molesté porque, yo no sé, no me gustó que a Colfud Pro le pidiera al Ministerio del Deporte que desaparezca al Cali, que le quite el reconocimiento deportivo. Yo entiendo que ustedes tienen que velar porque a los jugadores les paguen. Y en eso sí, claro, que reclamen que les paguen. Pero es que pedir que quiten el reconocimiento deportivo a un club es que desaparezca como desaparecieron al Cúcuta. Y yo creo que al desaparecer el Cúcuta o al desaparecer el Cali, pues desaparecen fuentes de trabajo. Y esa no creo que sea la idea, doctor Puche. Es un procedimiento establecido en el artículo octavo de la ley 1445 del 2011 a través del cual la entidad de control, porque el solo hecho que nosotros denunciemos o pongamos en conocimiento a las autoridades no quiere decir que, pues ya, se procede. Ahí se tienen los recursos. Tiene que explicar la situación del club porque el tema del club no es de hoy. Ese tema viene a través de todo este año 2022 y desde el año 2021 vienen con problemas y atrasos en los pagos. La prueba de ello es lo que hoy leo en el diario El Tiempo y lo dice el presidente del Cali. Si usted tiene obligaciones con la UGPP y está pagando el 33% de intereses, ¿por qué es, Julián? Sí, evidentemente. Porque no ha pagado los aportes a la Seguridad Social. Y eso no es de un mes. Si usted está con problemas con la DIAN, ¿Por qué la DIAN lo requiere o tiene un acuerdo de pago o tiene una moratoria con la DIAN? Pues porque no paga la retención en la fuente, que es una obligación legal y que, aparte, puede incurrir en un tipo penal que se llama omisión de agente retenedor. Entonces, si usted tiene esos problemas, quiere decir que la crisis no es de ayer. Esto viene de una crisis estructural del Cali con el tema y justamente lo que hacemos nosotros es requerir que el Ministerio de Deporte verifique la situación. Porque ya, como lo establece la ley, después de 60 días de estar adeudando, ya hay un manejo especial. ¿Por qué? Porque los clubes tienen una regulación especial. ¿Por qué? Porque tienen ingresos por transferencia de futbolistas, porque tienen publicidad, porque tienen derechos de televisión. La pregunta es, ¿el problema sacó el fútbol o el problema son quienes han administrado el Deportivo Cali? Está clarísimo que el Cali tiene unas deudas que nunca las ha desconocido. Nunca las ha desconocido. Pero yo le pregunto, Carlos. No, está bien. El tema es que para eso el Estado hace unos requerimientos, lo van a requerir al Deportivo Cali y el Deportivo Cali hará las explicaciones correspondientes. Eso no quiere decir, o sea, porque los problemas de plata se pagan con plata. El tema del Cúcuta Deportivo es una situación que no solamente incurrió en incumplimientos legales, incumplió un acuerdo de reorganización por absoluta desadministración del club. Le debía plata a Raimundo y todo el mundo. Le debía, a pesar de que, vuelvo y repito, tienen ingresos de televisión, tienen ingresos de transferencias, tienen ingresos de... ¿Y por qué el Cúcuta no pagaba y no honraba sus obligaciones? Y para liquidar, pudo modificar esa condición, nuevamente poner en operación el club. Pero es claro que la culpa no es de quien denuncia, la culpa es de quien administra mal. No, claro. Y también yo creo que... Y yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre los recursos del Deportivo Cali, su disposición, sus transferencias. No, eso es un tema del Deportivo Cali. Yo simplemente pongo el conocimiento de la autoridad porque algo no está funcionando bien, es un equipo que trae problemas y como lo hemos hecho en el pasado, lo hicimos con el América. El América estuvo suspendido el reconocimiento, no es la pérdida, es la suspensión del reconocimiento deportivo y el América estuvo tres hechas sin poder jugar cuando acumuló seis meses sin pagarle a los trabajadores. Sí, pero ¿sabe qué, Carlos? Por ejemplo, poner al Cali a la altura del Cúcuta ya para mí es bastante fuerte. Porque es que también el Cali tiene un historial... No, 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 es que no se le está desconociendo la deuda, no se está desconociendo nada. Ahora, yo digo, no bastaría en la intermediación que ustedes hacen, que es absolutamente válida, nosotros no estamos diciendo que no le paguen a los futbolistas. Claro que le tienen que pagar. Y claro, pero también entendemos que hay una situación que el Cali tiene que atender general, además de los futbolistas, con los propios empleados administrativos y con todo el mundo. Así es. Entonces, el tema es, por ejemplo, el presidente que acaba de llegar, el hombre ayer quedó plop con la noticia. Digo, no hay una manera de intermediación de ustedes llamar al presidente, presidente, mire, si ustedes no se ponen al día, nosotros vamos a tener que proceder a hablar con el Ministerio del Deporte. Entonces, recomendación para que eso no ocurra, les recomiendo, por favor, que hagan lo que hicieron ayer, que además ya estaba previsto, que era pagar un mes y se acabó el tema. ¿Vale o no vale? Bueno, yo no quiero seguir ahondando en el tema de otro tipo de vinculación y otro tipo de contratos que no se han pagado. Entonces, yo quisiera que ese tema lo investigue el Ministerio del Deporte y establezca y acuerde con quien debe acordar es con el Ministerio del Deporte, porque esa es la autoridad de inspección, bilancia y control, el tema de los incumplimientos en los que está incurriendo. Sí, yo lo que quisiera saber, por supuesto, ustedes intervinieron por solicitud de los jugadores del Cali, ¿cierto, doctor Puche? Obviamente, todo esto, las visitas que se hacen a los clubes semestralmente es para verificar cuál es la condición, y nosotros mantenemos contacto permanente con todos los planteles profesionales, conociendo cuál es la situación de pago, de las obligaciones. Por ejemplo, le puedo decir que el pasto que venía atrasado todo el año anterior con la DIAN tuvo un problema, igual tuvo visitas del Ministerio del Deporte ante una solicitud que hicimos nosotros, ante el Ministerio del Trabajo también por incumplimiento de unos pagos, y ahí va normalizando su situación y va cumpliendo las obligaciones con los clubes. En este micrófono hemos hablado mil veces sobre el tema de la posibilidad de construir un diálogo. Los que no quieren construir un diálogo son los directivos. Les hemos ofrecido sentarnos a revisar el tema de la SIC. Sentémonos, a nosotros no nos interesa que los clubes los sancionen, nos interesa que los reglamentos que nos perjudican y nos violan derechos, se modifiquen, porque usted no puede haber, yo no puedo entender que haya una autoridad, como lo hace la SIC, al aceptar las garantías que aceptó por parte de la mayor y de los clubes involucrados en esta investigación, sobre un solo cargo, que es la construcción de listas negras. A mí no me concibe que un reglamento, Julián, le impida a usted ir ante la justicia ordinaria. Eso no puede ser posible. Y que si usted va ante la justicia ordinaria, lo sancionen de seis meses a cinco años. Por el solo hecho de usted defender un derecho que constitucionalmente usted, los futbolistas y yo, nos garantiza la constitución política de este país. Yo no puedo admitir como asociación que haya un reglamento que me impida ir ante la justicia ordinaria. Y eso lo vamos a, no entendemos el por qué el Ministerio del Deporte, como se lo dijimos ayer a la ministra, permite que esos reglamentos opere. Están omitiendo sus responsabilidades, están omitiendo jurisprudencia constitucional. Y cualquier alumno, cualquier ser humano, cualquier colombiano, tiene claro que cuando considere que se le está violentando un derecho, puede recurrir ante el juez que considere para que esa violación cese. y no hay participación de FIFA ni exclusión de Colombia del fútbol porque la FIFA no interviene. Esos son mitos y le está hablando un árbitro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Esos son mitos que se han construido. Eso es falso, absolutamente falso. Y la semana, hace 15 días, hacíamos un seminario donde participó Emilio García, que es el jurídico de la FIFA, un seminario convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, donde estos temas se discutieron. Y Emilio García, es muy claro que el reglamento del Estatuto sobre la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece que la estabilidad contractual se regula conforme la normativa laboral de cada país. Hay un principio de mantener los contratos vigentes y no se pueden romper durante una temporada. Pero todo eso depende de lo que diga la ley laboral en China o en Estados Unidos o en México o en Colombia. Eso no es porque la FIFA lo diga. Hay unas pautas reglamentarias, pero la ley y la constitución de cada país es la que está por encima de cualquier reglamento deportivo. En Colombia, en México y en cualquier país del mundo. Yo le aseguro, Julián, le aseguro, porque cuando yo presenté la demanda ante la Corte Constitucional en el año 97 dijeron lo mismo que porque los jugadores quedaban libres cuando no existía contrato de trabajo o un club incumplía, la FIFA no se iba a intervenir. Eso es absolutamente falso y eso hace falta. Eso ya fueron hace 25 años del fallo de la Corte Constitucional y no ha pasado absolutamente nada y no va a pasar nada porque la FIFA no se va a involucrar en un tema legal en un país. La FIFA no regula si en Argentina hay un acuerdo colectivo o si en Brasil hay una ley pelea desde el año 98 o si en España opera el real decreto que establece unas cláusulas de rescisión. Cada país regula su actividad y la FIFA no tiene absolutamente nada que decir en eso. Nada. Ni lo tiene que decir ni lo dice. Porque yo le pregunté al doctor Puche si los jugadores habían llamado a pedir la intervención o intermediación ¿se puede decir? Sí, la intermediación Exactamente de la asociación y en esto no tiene que ver nada la asociación por supuesto. Es porque aquí el presidente del Deportivo Cali hasta a misma hora nos estaba diciendo que estaba contento con los jugadores del Cali. Sí, porque le habían dicho que el problema no era plata y que no había ningún tipo de problema es más Teófilo Gutiérrez salió se paró al frente de todo el grupo y dijo aquí no hay problema muchachos vamos a jugar no hay problema entonces ahí sí me queda a mí una inquietud. Evidentemente sí hay problema y el tema es estructural y el tema tendrá que remediarlo al Deportivo Cali y ojalá salga adelante y ojalá opere con el nuevo presidente o su responsabilidad pero es claro que el club tiene deudas por 92 mil millones de pesos entonces eso no es una situación de una plaza o de una quincena es una situación estructural del club pero esa carta entonces esa carta fue con yo no me meto en los temas administrativos de los clubes los clubes administran sus negocios pero si perjudican a los futbolistas pues yo nosotros hacemos valer la ley esa carta que ustedes enviaron ayer entonces Carlos no, no fue una carta de ayer si usted mira la carta la carta se mandó el 3 fue con autorización de los jugadores entonces es que cuando se completan si usted quiere revisar esa carta en ese momento como lo hacen los jugadores del Cali lo hacen los jugadores del Pasto lo hacen los jugadores de Llaneros todos los jugadores nos están comentando y estamos conociendo cuál es la situación de pagos y de cumplimiento de las obligaciones de los clubes y lo hago relación porque Llaneros tenía unas deudas atrasadas requerimos se pusieron al día en esos acuerdos de pago pero obviamente son sumas que nada tienen que ver con las que en este momento se están manejando a nivel del Deportivo Cali entonces el tema es que en esta emisora Julián hemos dicho sentémonos a resolver y qué mecanismos podemos construir para tener una comunicación y poder resolver en el fútbol con la participación de los futbolistas y la agremiación que lo representa esa situación usted ha tenido conocimiento que haya posibilidad de un diálogo hoy con los clubes profesionales no, no, no y cómo lo puede facilitar cómo es que ustedes piensan hacerlo ahora a través del Ministerio del Deporte no, nosotros a través del Ministerio de Trabajo porque son competencias diferentes nosotros tenemos unas peticiones presentadas desde septiembre 11 del 2019 eso ya está en una queja en una querella que archivaron el 18 de julio en febrero dijeron que evidentemente había condiciones para que se diera la negociación y de pronto en febrero mágicamente en julio archivan esa querella se la hicimos conocer a la Ministra de Trabajo evidentemente en cuenta que hay una vulneración grave de nuestros derechos y de la negociación colectiva que garantizan unos convenios de la OIT y que la OIT directamente está mediando el conflicto y se tenía prevista una reunión para el 18 de julio inicialmente después para el 21 de julio pero si usted mira la resolución de archivo de la queja por parte del Ministerio de Trabajo se produjo el 18 de julio entonces pues obviamente la Ministra no hay que ser muy profundo en el análisis de que evidentemente se vulneraron unos derechos de la Asociación de Futbolistas como representante de los futbolistas para que se negocie ese pliego de peticiones y quedó claro que el tema va a continuar nosotros ya presentamos esta semana presentaremos los recursos de reposición y apelación a la resolución y el Ministerio sabe que el Gobierno de Colombia está comprometido con la OIT a adelantar la mediación en el conflicto entre ACOL FUTPRO la DIMAYOR y la Federación de Fútbol esperemos que esta posibilidad llegue a buen puerto que se pueda adelantar una negociación y establecer de una vez por todas unas condiciones sobre unos temas que están pendientes de ser resueltos y de ser conceptados con los directivos esperamos que esa sea la puerta que se abra porque si estamos seguros que en este gobierno tendremos el apoyo y el eco que no tuvimos con el anterior gobierno del señor Duque esa es la conclusión que yo lo quería también sacar y con la que lo quería despedir que estoy seguro que ustedes están entre comillas de plácemes porque sus voces van a ser mucho más escuchadas hoy frente a los ministros que a ustedes les compete tener relación como el caso de la ministra del deporte y la ministra del trabajo así que esperemos por el bien del fútbol porque aquí están por encima de todas las instituciones el deporte como tal pero yo que le he dedicado un tiempito a la lectura de lo que ustedes buscan creo que les termina beneficiando también a los clubes y al fútbol ellos no lo han querido entender pero estoy seguro que es así que va a traer un beneficio para todos así que Carlos muchas gracias como siempre y estamos al pendiente muchas gracias ese es el objetivo porque es que los futbolistas hacen parte del fútbol los entrenadores hacen parte del fútbol los árbitros hacen parte del fútbol pero la única voz que se desoye es la de los directivos y eso tiene que cambiar 12 en 9 minutos escuche de lunes a viernes el primer programa deportivo de la radio caleña el supercombo del deporte